¿Tienes ganas de llorar? Llora. Mucha gente nos dice también cuando... Y esto es el primer auxilio psicológico. Mucha gente cuando nos va a llorar, ¡Ay no, no llores! ¡Cálmate, cálmate! ¡Tanquila, tranquila! No. El sentimiento de llorar o las ganas de llorar, el hecho de llorar, no nos va a arreglar la vida. ¿Sí? No nos va a arreglar la vida. Pero nos permite sacar ese sentimiento que no podemos expresar. ¿Cómo se sienten? Si tienen ganas de llorar, porque a todos nos ha pasado. Por enojo, por tristeza, por lo que sea, hemos tenido ganas de llorar y nos aguantamos. Casi, casi vienen de la limita y la regresamos. ¿Sí? Sacaste esa emoción y dices, ¡Ya lloré! ¡Ya lo...! No me resuelve la vida, pero me permite manejar esa emoción en ese momento. ¿Sabes? Si yo me caigo y me lastimo, ¿por qué? Porque me corté la rodilla, voy a tener el instinto de llorar. No me va a curar la vida, no me la va a cerrar, no me la va a sufrir, si no es necesario. No. Pero me va a permitir expresar esa emoción que le tengo en ese momento. Para después poder decir, ¡Ay, si me duele, tengo que ir a la noche! ¿Sabes? Nos va a permitir que si tiene ganas de llorar, déjenla llorar. ¿Sabes? Pero si ya se pasaron 10 minutos llorando, ¿cuál es mi patalena? No sé si tienen que pararla y empezar a hacer, hacer traje. ¿Sí? A ver, ya lo hagas, sí, yo lo entiendo, pero ahora necesito que respires, porque necesito que estés tranquila para poder trabajar contigo y ayudar en lo que quieras ayudar. ¿Sí? Sí, sí, ya es demasiado llorar, pero no va a ser 10 minutos. ¿Sabes? Evitar, emitir juicios, te va a decir. ¿Sabes? Ok. Insisto, no regañen, no digan, es que estoy diciendo que lo dejes y no lo dejas, pero es que, es que eres tonta. No le digan nada. Insisto, no hablen mal de él o de ella. ¿Sabes? Buscar el interés, la comprensión y la paciencia de quienes están relacionados con las personas víctimas de violencia familiar. Esto es algo que también hacemos mucho. ¿Sabes? Explicarle a la familia, a ver, familia. ¿Sabes? Muchas, en algunas ocasiones llegan acompañadas de los papás o de la mamá o de la tía o de la abuela. Es que esta no entiende, ahí está metida. A ver, es en mujeres. Su hija está pasando por esto, su nieta, su prima está pasando por esto, 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 incluso se les explicas. Su cerebro no le permite ahorita, por lo que está viviendo, no le permite ahorita reaccionar en forma adecuada o como ustedes quisieran. Necesitamos que ustedes hagan esto, hagan lo otro, entiendan, va a estar así, va a estar asado. Por ejemplo, en situaciones de violencia sexual, una violación, cuando a la abuela llegan acompañadas de alguien, si son jovencitas llegan acompañadas a veces de los dos papás. y en lo que la paciente está con la doctora en previsión ginecológica, yo estoy con los papás, su hija acaba de pasar por un estrés, ¿sabes? Ese estrés ahorita va a hacer que tenga mucho miedo y de repente va a haber momentos en los que esté bien la malita como si nada va a bromear y todo muy bonito. De repente va a estar muy enojada, de repente va a estar muy triste, de repente va a estar así y es normal, déjenla, ¿sabes? Son momentos. Si uno les explica todo esto, lo pasan de una mejor manera. Dicen, ah, ya sé que esto es normal, se angustian menos como familia y le angustian menos a ella como paciente, ¿sabes? ¿Qué es lo que pueden hacer? Si tiene relación ¿Tienes ganas de llorar? Sí, pues llora. ¿Estás enojada? Ok, tienes ganas de, a veces diciendo, ¿quién me la hace? ¿Quién me la paga? Se les dan conductas de maníaco de herida que son adecuadas, que no generen agresión ni lastimen a nadie en el entorno, ¿no? Se les pueden dar técnicas de esas para que ellas puedan manejar el enojo de una forma adecuada. Y esto, insisto, ayuda mucho a que el entorno sepa qué está pasando y cómo manejar. ¿Sabes? Vayan en un pueblo. La siguiente. ¿Dudas hasta aquí? ¿Qué le pueden decir? ¿Sí? Esta parte, es que te lo dije. Es que, ¿sabes? Es que, no, para nada. ¿Sabes? Esto es algo que también le pasa a otras mujeres. Es algo que les hace sentir a veces, ay, no estoy sola, no estoy loca, no soy yo nada más, no. Si pasa, si sucede a muchas mujeres, no eres la única, ¿sí? Que no te apenen llorar, no estás loca, porque también eso es algo que pasa mucho. Es que tú estás loca, estás loca, ¿qué te pasa, no? En esta parte del ciclo de violencia, algo que se tiende a mucho por parte del agresor es a culpabilizar. Es que yo te pego porque tú me hiciste enojar. Es que si tú no hubieras hecho esto, yo no me hubiera enojado así, no te hubiera enojado. ¿Sale? Y las hace sentir que ellas algo tienen, ¿no? Es que está de mal, ¿no? Sí, es que muchas veces sientes que vengo a que me atreve porque mi marido me indica mucho porque yo lo hago enojado. La que está mal soy yo. ¿Sale? Es que se hagan mucho de empatía, entiendo tu dolor, imagino que no le estás pasando nada bien. Esto genera mucha empatía, ¿sí? Tú no estás sola, aquí te podemos ayudar, este es un lugar donde tú puedes venir y puedes trabajar de eso y siempre asegurar confidencialidad, ¿sí? Y tratar en la medida de lo posible asegurar seguridad, ¿sale? Que ella va a estar en un lugar seguro y confidencial para poder trabajar, ¿sale? Y la seguridad, la seguridad, perdón, implica desde ¿qué letra lo pongo yo en la oficina donde va a entrar? ¿sale? El lugar donde yo trabajo, muchas mujeres entran a un consultorio de psicología, hacen el cínculo y entran y se desvían al consultorio de psicología. Eso para ellas es seguridad. ¿Seguridad? ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones viene el marido a verificar a dónde está entrando. ¿Sale? Y no es lo mismo decir ¡Ah! ¿Qué está entrando al consultorio de ginecología? ¿Qué decir? ¿Está entrando al de la psicóloga? ¿Por qué está entrando con la psicóloga de la mamá? ¿Por qué no lo va a ver? ¿Sí? Es mucho más fácil. ¿Sale? La siguiente, por favor. ¿Sí? La libertad de decisión nunca podemos decidir por ellas. Insisto, siempre aseguren qué las decisiones van a hacer de ellas, que nosotros somos acompañantes, pilares, que somos quienes le van a ayudar a buscar alternativas, opciones, quienes le podemos orientar hacia dónde. Muchas mujeres me dicen es que pues hacer pastelitos, este, pero nada más hacer eso. Pues con eso puede salir adelante, ¿no? Una mujer incluso biológicamente necesitamos la importancia, quienes han leído más, un dedo, un dedo pulgar porque es importante y porque es tan importante el desarrollo del mono al hombre. Y una parte muy importante para todo es el dedo pulgar porque es la contraposición contra el resto al lado que nos permite hacer muchas cosas. Pues hubo una mujer que no tiene este dedo y con estos cuatro dedos teje. ¿Cómo lo hacen? No lo hacen. Pero teje y teje rápido y teje bonito. Pues buscando alternativas de emprendimiento, puntaciones que le enseñen a cómo comercializar sus productos. Igual le gustaría muchas mujeres y es muy estereotipado esta parte del tejido a las normalidades de la cocina entonces es mucho de estereotipo sí, pero a muchas mujeres les permite generar oportunidades y alternativas económicas para que puedan salir adelante y decirles si no te va a solucionar la vida te voy a acompañar te voy a buscar te voy a dar opciones para que tú aprendas a salir adelante tú sola con la ayuda de la psicóloga que tengas esa independencia emocional y esas herramientas que te permitan salir de esa situación y no volver a caer en ellas y la parte económica y social la reemocion ¿saben? bueno la referencia no duden en referir a hospitales ¿saben? golpeadas violadas lo que sea siempre refieran a un hospital un hospital de segundo nivel por fuerza tiene que tener atención para violencia familiar y para violencia sexual ¿saben? a fuerzas es una obligación ¿sí? y su derecho a denunciar ¿saben? siempre deben de saber que tienen derecho a la denuncia y que la ley las puede proteger en cualquier momento y que hay instituciones especializadas en atención a cuestiones de género o de violencia familiar si la saben donde trabajen donde estén busquen las que tengan cerca para que los puedan retenir a ellas ¿saben? y hasta aquí ¿dudas? ¿no? una parte de por qué también se está trabajando esta parte de violencia es algo insisto mucho de neurobiología y de psicología pero que nos permite entender qué está pasando y hacer trabajos mucho más enfocados hay un video de una fundación que habla acerca de cómo los niveles de estrés afectan en el desarrollo neurológico de un niño ¿sí? un niño que vive grandes cantidades de estrés como puede ser una violencia familiar extrema entonces las grandes cantidades de estrés hacen que su protección contra su amígdaro sean más pequeñas por lo tanto va a mostrar menores niveles de empatía mayores niveles de impulsividad y de agresión y si ese niño no se atiende al tiempo ¿sí? puede generar que un hombre o una persona agresiva violenta ¿sí? ¿cuáles son los niveles? esto fue de una psicóloga de aquí de la facultad de psicología vio que las edades para poder encauzar o retomar de forma adecuada un niño para generarle menos niveles de estrés y que pueda ser una persona no agresiva no violenta de extremo de mucha gente es a los 3 y a los 7 años niños que a los 3 años que viven altas cantidades de estrés se les retoma se les da una figura de apoyo de soporte incluso a los 7 años igual se les retoma una figura de apoyo de soporte como pueden ser los abuelos algún tío que los cobije donde ellos se puedan sentir cobijados protegidos les genera que esa disminución de la gruteza frontal y de la mínima se se desaparezca ¿sí? y puedan tener adecuados controles de empatía de controles de impulsos y pueda ser una persona que más adelante pueda llegar a ser una persona que tenga relaciones sociales familiares de pareja en forma de enfadas ¿saben? si trabajan en la escuela pues fíjense en esas edades ¿no? darles un poquito más apoyo en esas edades ¿sí? por eso también se está manejando mucho lo que es la violencia para sacarle un poquito a estos niños de este contexto ¿sí? y que puedan crecer de una forma más saludable tanto psicológica como socialmente y de física salud física ¿saben? por eso digamos no hay conciencias ¿saben? ¿dudas hasta aquí? ¿no? no y bueno no sé a ver si esto me puede traer también porque yo había escuchado en un coloquio que también incluso una persona adulto que está sometido a estrés o una mujer por ejemplo se genetiza ese estrés y ahora sus hijos van a padecer de eso y igual van a tener como esos problemas del amigo al que decías pues del niño entonces eso también por ese trance mujeres dicen que el bebé de la gestación es un mágico es mágico porque hay una simbiosis entre los cuerpos que forma parte de un lo que le afecta a la mamá le afecta al bebé a fuerzas niños con altos niveles de estrés que las mamás en gestación reúnen grandes niveles de estrés porque están sacudiendo la tienda y la tienda con cualquier cosa más que los demás ¿se puede manejar su patroja? sí y su patroja pero sí se puede tener genetizada yo digo que sí más que genetizada mucho de lo que aprendemos lo aprendemos no por lo que nos dicen sino por modelamiento ¿sí? mucho de lo que aprendemos es lo que decíamos no aprendo de lo que me dice mi papá sino de lo que hace mi papá el ejemplo ¿sí? yo como aprendo a resolver problemas pues de acuerdo como veo a mis papás sobre problemas si yo veo que mis papás ante una situación están jalándose en los perros es que no desesperados pero no generan alternativas de solución pues el niño cuando crezca y tiene un problema tampoco va a aprender a generar alternativas de solución igual se a veces hay que los papás ¿no? porque muchas de las enseñanzas es por modelamiento hay algo también que se llama el report el report dinámico ¿sale? cuando establecemos una entrevista hablamos del report te explico que es la entrevista para que digas toda esta parte de racionar pero también hay una parte que es este dinámica ¿sale? eh mis movimientos si yo voy a establecer el report con ella por ejemplo lo primero que voy a hacer es empezar a evitar un poco sus movimientos si ella siente yo la siento si ella dice que no con la cabeza le digo que no y vamos a empezar a establecer una dinámica donde nos vamos a compenetrar por así decirlo en una dinámica similar ¿sí? los psicólogos le llaman los psiquiatras le llaman el sistema simpático y el parasimpático los vamos a equilibrar ¿sale? y eso permite que o yo aprenda de ella o ella aprenda de ella no por lo que yo le diga sino por lo que ella le diga ¿sí? mucho de este conocimiento que yo he adquirido no lo he adquirido porque yo lo leía era así una parte ¿sí? pero otra también fue por modelamiento desde la postura la proxemia con esas pacientes yo no puedo llegar con una paciente víctima de violencia y decir a ver mijita este es que tú esto y lo otro aquí o es que mira tú puedes hacer esto y lo otro no me tengo que poner a su altura decir a ver que nos vemos a los ojos a la misma altura ¿sí? y eso mucho es por modelamiento de hacer como me siento ¿sí? yo no me puedo sentar toda así prácticamente de una mujer me tengo que sentar bien ¿por qué? porque su rapport dinámico conmigo le va a generar confianza estabilidad ¿sí? es una parte como de la comunicación no verbal ¿sale? mi posición mi tranquilidad ante las situaciones le va a aportar a ella tranquilidad sobre la misma situación si yo ella llega toda alterada porque la cabana me va a golpear y yo es que sí es que no es que vamos es que ahora pues ella va a estar igual de tan grueso que yo y no es mi papel no es que yo me tenga que poner a hacer eso yo le tengo que brindar a ella seguridad y ella puede llegar y decir es que me golpeó me hizo me da y yo a ver sí pues mira vamos a trabajar me siento con ella soltura mira vamos a trabajar esto el otro vamos a platicar ¿qué sucedió? a ver cuéntame y eso a ella le va a postar tranquilidad y se va a empezar la tranquilidad ¿por qué? por la forma dinámica ¿sale? yo le voy a dar una tranquilidad a ella y ella va a aprender tranquilidad ¿sale? o como que en esa situación ella no tiene que poner toda alterada y brincar y decir ok mira la que ya ves y no lo va a apasionarizar así pero funciona de esta manera ¿no? cuando fui pues ella tranquilamente me dijo pues que podemos hacer eso ¿no? podemos hacer eso o a lo mejor agregamos esto o a lo mejor agregamos el otro de una manera más tranquila es por eso también que puedes decir que se generiza más que otra cosa es que se aprende se modela ¿sale? muchos de los que tienen hijos dirán es que tiene las mismas manías que yo señala o dice o ¿por qué? porque las han visto en papás ya se aprende ¿sí? no es que aunque uno le digan no hagas así pues va a ser así porque deje ¿sí? ¿sí? se mueve se mueve ¿sí? ¿sí? dudas angustias viernes soledades siempre pregunto dos cosas o fui muy buena o no me entendieron ¿cuál color? ¿sí? ¿sí? muchas gracias agradecerle mucho a Eva creo que es un tema al final es un tema transversal el tema de la prevención de violencia de la violencia en sí es un tema que nos gusta pero que aprovechando que ella coordina este programa en salud nos ayuda mucho sobre todo en este módulo que es un módulo ya de metodología de técnicas de trabajo vinculado al trabajo social en salud ¿no? entonces te vamos a agradecer Eva muchísimo tu participación le vamos a entregar su constancia a nombre de la red de investigaciones de estudios avanzados en trabajo social se otorga la presente constancia a Eva Araceli Valido Martínez por su participación como conferencista magistral con el tema el enfoque de la violencia en el trabajo social y salud en el marco de este cuarto diplomado deberá aplicarlo de la realización de servicios de salud gerencia social y fortalecimiento institucional mirada desde el trabajo social Ciudad de México al 5 de agosto del 2017 muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias y tenemos aquí vamos a obsequiar unas publicaciones de la red va a escribir en el tomo 3 justamente sobre metodología de prevención tienes que enterar siempre de los acuerdos ah bueno ¿eh? todo el tiempo todo el tiempo y te regalamos una noche y agradecer Eva todo tu apoyo siempre para el programa no, no, no no, no no sabes cualquier cosa que estamos muy bien vamos a dar 5 minutos de receso toman aire y volvemos para la otra conferencia instrumentos de la política pública útiles para el trabajo social en salud muchas gracias Gracias.